Harry Potter y la Piedra Filosofal El último día es que hubiese más pruebas dentro del banco Así que vamos a mirar a ver si hay más cositas dentro del banco Porque sabemos que en dos de las tres tiendas no podíamos acceder todavía No podíamos hacer la prueba que necesitábamos Entonces lo único que se me ocurre es que haya más cosas aquí dentro Entonces bueno, vamos a hacer aquí cosillas Esto está cerrado porque ya hicimos el otro día Por aquí vinimos a hacer una prueba pero había más caminos aquí Mira, fijaros, aquí hay un camino Vale, mira, aquí está el tío Claro Si quieres ir a por el siquel tienes que volver a reunir los formularios Vale, que tengo que Que tengo que volver a reunir los Ay, que cabrito Esto es jodido, eh Ostras, que no sube tú Vale No sé si Joder Oye Uf Ostras, este es más jodido que el primero, eh Ay Muévete Madre Madre mía No Ostras Te lo llego Ahí no Todo depende de este Y el otro Uf Chaval Madre mía Jesús, que tal estás tío Muy buenas Que tal andas Joder Que justo, que justo Uf Pues si que había más cosas aquí Si, si que había más cosas Pensaba que Oh Hay que hacer de nuevo esto Uf Que tensión Juan, que tal tío Ya te digo Madre mía Hola Señor El experto recogiendo Nudes Por supuesto Escondidas en esta mina Y solo podrás verla Si conduces bien el carro No choques con ellos Sí, bueno Lo mismo que el anterior, ¿no? Sí Con la X Vale Perfecto Con la X se bloquea Y con el otro Se mueve Muy bien Derecha Entonces Me voy a la izquierda Izquierda Entonces ahí Perfecto ¿Sabes qué me pasa Con estos controles? Que me pide Vale, espera Ahí Me pide los controles Como cambiados ¿Sabes? O sea Vale Lo bueno es que Voy a guardar aquí En la mitad Cuando voy consiguiendo Todo así Pues si hay que repetir Hacia la izquierda Es No, para el otro lado Para el otro Espera Es que la tendencia Me ha jodido ahí Vale, la tendencia Es hacia la izquierda Es Vale, perfecto ¡Ay! ¡Que no giro! O sea Es que a veces El cacharro no gira Cuando quiere Vale Uno Dos ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Tresas, teta! Vale, perfecto Izquierda Derecha Izquierda Derecha Uy Me he saltado ahí Una Vale Vale Tenemos ahí Perfecto ¡Oh! ¡Espera! Vamos a cargar Vale Hemos dicho Que va a ser la derecha ¿No? ¿No? Ay De la izquierda Joder Ay Joder Joder Mario Ay, mierda Es para otro lado No me gusta, eh No me gusta Vaya Jaleo Macho Izquierda Sí Derecha Izquierda Derecha Uff ¡Eh! Hemos conseguido Hemos conseguido Lo que pasa es que pues no tengo idea de que se izquierda No He probado en rascada también Pero nada No No has conseguido hacer nada Joder Pues es rarísimo, eh Ya te digo Hay mil programas a mí que Pues eso Me daban errores similares Y reinstalando sobre todo Versiones anteriores He conseguido De alguna manera Solventarlo Pero Uff Es rarísimo Madre mía De este no te saca el platino Te has dejado monedas Ya te digo Es jodido, eh Es muy jodido Y antes me iba bien Pero, o sea Es la versión 2018 Pero Ostras 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 Pues ni idea, tío O sea Pero antes te iba bien En el sentido de La misma versión En el mismo ordenador Simplemente Con un formateo De por medio Porque es que Es que ya te digo Es muy raro, eh O sea Bueno, los programas Fallan cuando quieren Y los ordenadores Cuando formateas Y me ha pasado Mil de esas historias Pero sí que No sé No Excelente No sé si No sé si habrá algo Por aquí A ver un momento No sé si habrá algo aquí Maya 2018 V editor Eh Crash A ver, vamos a ver Eh No Eh Aquí pone si Render engine No, esto es con el render Aquí mía Ah, pues igual Tienes aquí la solución Pone aquí Eh Cambiar El render Engine Vete a Maya Preferencias Window Eh Setting Preference Joder, es que Cabe la leche Mira, espera un momento Es que La La han borrado Han borrado la página Está puesto así como el resumen Pero han borrado la página Y no sé por qué Pero a mucha gente le está pasando Eh A mucha gente le está pasando Mira aquí Closing Sí Did you find No Vale, pues parece Parece que igual Tienes que cambiar El visor de render O eso pone aquí Vale El visor de render Vale Es que Mira Pon Maya 2018 V Eh V editor Crash Y aparece al principio Y Pero a Bastante gente Le está pasando Los problemas Normalmente No No suelen ser Tan claros O sea La gente no suele Eh No tenía problemas Antes iba bien Ostras Es que ni idea Igual puede que Cargar a una biblioteca O algo Puede ser Puede ser No lo sé La verdad Es que ya te digo Con los programas He tenido 200.000 Problemas Problemas Y Con el Maya He tenido otros problemas Diferentes No ese en concreto Pero Ostras Esto está chungo Cuidado Que esto va a ser El nivel más chungo De Harry Potter ¡Wow! ¡Ay no! Pensaba que lo iba a pillar ¡Vamos! ¡Arranca Harry! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Uf! Ya lo hice Pero nada Joder Igual formate otra vez Y fuera Instala el 2020 O así Pues instala el 2020 Ahora directamente O sea Sin formatear El ordenador Instala el 2020 A veces también A ver Tengo que decir que Dentro de todos los problemas Que he tenido A veces me ha dado problemas Un formateo O sea Que he formateado Se ha instalado Algo mal En Windows Y me ha dado problemas Con todos los programas Y he vuelto A formatear Y ya digo Que Me ha cumplido todo Entonces igual Igual puedes Probar a hacer eso Vale Y con esto ya tengo los tres Para comprar Bueno, para comprar Para hacer los Los pajarracos estos Estos están más altos Madre mía Pero ya tengo Las tres monedas O no tengo ninguna O no tendré ni una Porque esto ha sido muy fácil Va a ser la última Prueba Esto ha sido muy fácil Espérate que empezará La locura Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, vale, vale Yo voy guardando Poco a poco Simplemente Para no tener que repetir 50 veces esto Que ya me acuerdo De esto de pequeño Que lo repetía bastante Ay Espera Vamos a coger bien esto Vale Joder, muy bien Sergio En el otro lado Tío Un, dos, tres Un, dos, tres Si no da tiempo A coger Es que no da tiempo A coger Otra vez en el otro lado A ver Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y otra vez Para el otro lado Vamos Que no acierto una Vamos, vamos Vale Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Perfecto Venga, venga Wow Supongo que para el otro lado Ahora Eso es Para este lado Para este lado Ay Que no puedo subir Joder Ya para el otro lado Vamos 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 Mierda Espera Que mal Que mal Que mal Ay Madre mía Madre mía Madre mía Joder Este montón de esto No Pues no Tengo las tres monedas ya O sea Mientras no me choque Está bien Que te dejan Bastante margen O sea Que yo reinicio Por si acaso Para no tener que hacer 50 líneas Es lo mismo Que te dejan Bastante margen Bien, bien, bien Bien No he formateado De modo fábrica Ah Ah, no, no, no No he formateado Sí, ya lo sé Pero a veces Falla, eh O sea A veces formateas De modo fábrica Y me ha fallado A ver No muchas veces También tengo que decir, eh Alguna vez Me ha fallado Pero, pero eso Mono malvado Buenos días ¿Qué tal estás? Hola, hay posibilidad De ver tus vídeos anteriores Si no soy suscriptor Sí, en mi canal de YouTube Hoy publico el que hice ayer Y este directo Pues lo publicaré mañana O así O lo que fuera Eso es Podéis verlo Desde YouTube Al final Lo de suscriptor Es simplemente un Eh Bueno Si queréis apoyarme Algo opcional Aquí hay que verlo En modo suscriptor Sin más Porque lo he puesto Pero En YouTube Tenéis totalmente gratuito Todo para ver ¿Qué mulador utilizas? El EPSX Pues claro que he encontrado Todas Claro que he encontrado Todas Muy bien, muy bien Muy bien Joder, es que Tenía unas ganas de jugar De hecho Me ha empezado O sea Estaba trabajando ahí Y me ha empezado A joder la mano Y como os dije ayer Si me empieza a joder la mano Voy a hacer algo Que me guste Para simplemente Eh Despejarme un poco La La cabeza Y si hay un poco de suerte A ver si Si luego tengo la mano Otra vez un poco bien Para continuar un poco Con Con el trabajo Voy a adelantar bastante El modelo Estaba esperando Tres perrugas Te costarán Pero Vale Vale Debajo de las cajas Estoy ahora controlando Como si Lo estoy controlando Como si tuviese El suelo también De esto Eh ¿Qué pasa? Ah O sea Que no hay que destruir todo Vale Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Con tus maleficios Esa Esa voz ¿De quién es? Esa por aquí, ¿no? El otro O hay O hay más cajas por ahí Hay más cajas por ahí ¿Hay más cajas por ahí? Adiós, Harry Adiós Vale Ya tenemos una más hecha Normalmente Suelo ver los vídeos Aquí en Twitch Pero pasaré por ahí Gracias por la info Nada, hombre Un placer Sí, en YouTube Tengo como más para vídeos Aquí es para directos ¿No? Y... Pero eso Ya sabéis que siempre Os dejo gratuitamente Todo... Todo el contenido Bueno, hay algún directo Que no he subido ¿Vale? De... Ya sabéis Cuando hice el Hellboy y tal Eh... Porque como lo dejamos ahí A mitad Aunque seguiremos, eh Cuando siga Igual resubo los directos Que tenía, eh Eh... ¿En qué estás trabajando ahora? Eh... Estoy haciendo Bueno, ahora mismo Estaba antes Haciendo Alita Ya habéis visto Como un... Bueno, hice un blocking Ahí de... Un pequeño blocking En Instagram Pero estoy continuando Con todo el hard surface Y toda movida Entonces... Ah, este ya he hecho Sí Entonces, eh... Bueno, ahí... Ahí curro, ahí curro O sea... Y bueno, luego Aparte de Alita Que... Eh... Estoy con el de Corché Que ya sabéis Que ayer terminamos El blocking de los músculos Y también estoy con Tres modelos más ¿Vale? Dos para fines comerciales Uno para... Eh... Fines de porfolio Simplemente Y... Y eso O sea, como veis Estoy... Bueno, eh... Mucho, mucho trabajo Mucho trabajo Y encima estoy con... Ahora empezamos el curso Y es... Bueno, vamos Estoy metiendo A saco... A saco horas Para planificar Lo mejor posible el curso Bueno, está planificado ya Pero estoy simplemente Ya retocando cositas Del curso Os compartiré por aquí Trabajos que vayan haciendo Por el curso ¿Vale? Iremos enseñando Así Pero si estás muy nervioso Tienes que darle de comer Antes de que puedas Quitarle la pluma Vale Vale Eso para llevar la comida Al búho real Para encantar Usando los botones de dirección Y el botón este Para apartarlo del suelo Cuando haya comido Se dormirá Luego podrás usar El mismo encantamiento Para volver a levantar la pluma Vale No me entera nada Estaba pensando en otra cosa Y... Ehm... A ver What the bug Eh... What the bug ¿Esta misión cuál es? Eh... Esta misión Espera un momentito Un momentito Primero tengo que dar de comer ¿Cómo se da de comer? Tengo que levantar comida ¿No? De alguna... Eh... Le diosa Vale Levitar Les doy de comer Supongo que... A ver Toma chaval Vale Este... ¿Eh? ¿Soy yo? ¿O estaba haciendo...? ¿Habéis visto? ¿Estaba haciendo así? ¿Habéis visto ese frame? Estaba haciendo así ¿No? Tengo que rescatarlo después de esto ¿Eh? O sea una captura ahí Al frame ¿Eh? Eh... Pues esta... Esta misión es para conseguir Para Hagrid Eh... Varias... Movidas A ver ¡Ey! ¿Tengo que darle al mismo? ¿O...? No sé si tengo que darle al... Al mismo ¿Eh? Espera, vamos a darle a diferentes A ver si comen Oye ¡Oh! Toma chaval Esta... ¿Otra vez lo ha hecho? ¿No? Es que estoy mirando para otra parte Y me parece que hace eso A ver si puedo parar la siguiente sin mover ¿No? A ver, a ver, a ver ¡Tú! A ver Nunca he visto animales que se resistan tanto a comer No sé... No sé qué estoy haciendo ¿O tengo que darle al de la mitad? Espera, que tengo que darle al de la mitad Sin que los del costado me... Ah, vale, vale Quieto, quieto Vale, que tengo que pasar sin que me toquen los del costado Vale, vale O sea Digo yo, ¿eh? A modo de reto Ahí está Madre mía Como sencillo que era Me complico la vida Mira esas carreras con ray tracing Sí, sobre todo ray tracing Ay, Dios ¿En qué andas trabajando ahora? Ah, eso Lo que he comentado antes Justamente Esto es celda total, tío Cómo levanta con la mano O sea, es celda total Pues eso Cinco Seis Cinco modelos Estoy trabajando en cinco modelos Y aparte con el curso y todas esas movidas Y vamos Un montón de... Un montón de curro Un montón de curro Tienes la pluma Por lo que veo Muy bien Y muchas gracias Nada, hombre Vuelve pronto, Harry Chao, chao, tío Ahora vendrá Hagrid Por aquí Eh, búhos No las ranas Moradas de la caja Esa de los búhos no Ah, no sé El de las ranas también Son para tres ingredientes Para Hagrid Sin más Ah, has hecho un clip por ahí Me he rascado el pelo A ver, a ver Vamos a ver Ah, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Vale, vale, vale Joder, es que Ya me había hecho hasta ilusiones Tío De verlo ahí como Es lo que te decía Sí, sí Tienes toda la razón Tienes toda la razón Totalmente cierto Norberto Norberto Ah, sí Había que hacer algo para Norberto Ahora le daremos el tónico para dragones Norberto Es el tónico para dragones de Norberto Es verdad, es verdad Ah, echa, escupe fuego No, cómo era Me gusta el Norberto Vuelve a estar bien Estaba preocupado Ya es mayor de dejar el nido Y valerse por sí mismo Vale Haciendo como un bond No estaría nada mal Ya, tío O sea, imagínate que eso ocurriese En el año que salió esto Que hiciese ese gesto Que se pone tan de moda ahora Sería la leche En la cabaña de Hagrid Intentando convencerlo De que no podía quedarse con Norberto Su adorado dragón Al final Tras engatusarlo mucho Hagrid aceptó Esa noche Harry llevó a Norberto Hasta la torre más alta El hermano de Ron Charlie había quedado Había quedado en coger al dragón de la torre Y devolverlo a Rumanía Sin embargo Cuando Norberto fue liberado Mal fue Tendió su trampa Harry le pilló a la profesora McGonagall Y le castigó Me parece que Como castigo Harry tenía que adentrarse En el bosque prohibido Y encontrar un unicornio herido No, en este no Aunque después de pasar este Y la cámara secreta Bueno Jugaremos a otro juego retro por ahí De por medio Como Action Man Que tengo ganas Pero Jugaremos al de la Gamecube Tanto el de Cámara secreta Como el La pierre filosofal Debería verse bien A la luz de la luna Igual ahí hay que llevarlo El bosque puede ser un lugar peligroso Está esperando con Fang Porque Fang se lo da un sample para la zona Tú a un crío Que va a la escuela ¿Sabes? Le metes ahí En mitad del bosque No pasa nada ¿Sabes? ¿Qué puede pasar? Oh Me acuerdo de esto Chaval Me acuerdo de esto A ver si es cierto aquí A tope Flipendo A tope Una pregunta Si te pasas el 1, el 2, el 3 ¿Podrías pasarte Pasarme el safe game? Sí No pasa nada Por supuesto No hay problema No sé ni cómo se pasa el safe game Pero yo te paso Ya a ver Supongo que sea algún archivo Que está por ahí Por el emulador O lo que sea Sin problema Vale Entramos aquí Vale Hay que hacerlo con esto No, tío No No Dios Qué malo es la cámara Hijo Usas Dolphin Dolphin para Para los de Gamecube Sí Vale Me he quitado el primero El segundo ya es más fácil Ay Porque hay más sitio Ahí estamos El bosque con los árboles más juntos de la historia Ya te digo No hay No hay espacio Ay Dios Pero es facilito hacerlo Sí Supongo que sí No tiene O sea Copiar un archivo ahí Del directorio O lo que sea Y ya está Tengo muchas ganas de ver Aquella misión De Action Man Os juro por Dios Que lo recuerdo Como una cosa O sea Lo probé cientos de veces Además No es como aquí Que puedes guardar justo antes Y probarlo justo antes Sino que Ahí era Tener que empezar La misión de nuevo O sea Y era una misión larga O sea Ala, 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 ala Javal Vamos incendio Toma por saco El bicho Vale, aquí tenemos dos caminos Vale Ahí está iluminado como el suelo No sé que me da Que porque está ahí Iluminado Pues no sé Que es una tontería Pero que Que si son una tortuga Por ahí Hey Chaval Ala, chaval Ala, chaval ¿Pero cómo le mato a este? Nada, nada Me voy Por aquí no puedo hacer nada O sea No puedo matarle a ese Madre mía, chaval Jujo Ay, Dios Nikita Muchas gracias por la raid Muchísimas gracias Joder 30 personitas Muchas, muchas gracias Buenas Hola Hola Ibasher Shaib Nikita también Muy buenas ¿Cómo va? Pues nada Aquí echando una partidita A Harry Potter Ah, hay que hacer la poción Claro Beber la poción Y matar a la tortuga Supongo, ¿no? Algo así Eh Vale Pues esto no me ha acordado La poción, eh Esta parte de la tortuga No me ha acordado Vale Coger poción Supongo que Beberemos esto Y Joder El stick de De la cámara El no tener Estil De la cámara Madre mía Las tortugas Escupiendo Ahora no me acuerdo Cómo se llamaban No, yo tampoco La verdad No me acuerdo Juegardo Juegazo No, supongo que Que querrás decir Sí, la verdad Que a mí me encanta Tengo una nostalgia De pequeñito Jugando a este juego Qué buen juego Me alegro que Os acordéis del juego La verdad que a mí Me encantó el juego En su día Ya no sé Ya no sé Ni qué hay que hacer Aquí, eh A ver Tortuga O hay que pillar Por detrás ¡Ah! Hay que pillar Cuando dispara Vale Toma, chaval Madre mía Madre mía Madre mía Tortuga Cero Sergio Uno Muy bien Muy bien Nadie, es un juegazo Ya veo que Os mola este juego La verdad que este Y la cámara secreta Les tengo mucho Mucho cariño De cuando era crío Muchas gracias Shai, Nikita Tresa Y Basher Por Apollo Muchísimas gracias Los graficazos Y eso se ve aquí Bien con filtros De PC y tal Ni a ese 4K Porque en Play 1 Se veía Madre mía No te pierdas Harry Recuerda que este Puede ser muy peligroso Yo lo que no entiendo Es que hacen los críos Ahí por el bosque Perdidos Eso Me parece un poco No lo sé Un poco extraño ¿No? Un poco turbio Vale Hoy acierto un poco mejor Esto que el otro día Depende del día Acierto o no acierto Madre mía Porque el otro día Casi Vale No hemos gastado Nada Dos tortugas Ahí No, una ¿No? Vale, vale Venga Venga Oye Eh ¿Será? Dos Vamos Es que la cámara Al no poder girar la cámara Intentas girarlo Moviendo al personaje Y es cuando te pegan Voy a coger estas dos ranas De aquí Con ray tracing Tampoco necesita ray tracing Como siquiera No tiene reflejos Pues tampoco Tampoco va a hacer mucho Hombre Me podías haber ayudado Un poquito ¿No? Veo que has encontrado El rastro El rastro del unicornio Harry No entiendo que estará matándolos Nunca había oído Algo así Algo que se Ten cuidado Y no te apartes del camino Ya no ves si encuentras algo Me flipa tío Yo A ver Cuando eres un crío inocente Pues Tampoco te das cuenta Pero Pero como se te ocurre ¿Sabes? Como persona adulta Eh Si encuentras algo Ya me dirás No pasa nada Que te secuestren Por el bosque O que te mate un animal O Te da igual Vale Vale Tenemos arbustos por ahí Aquí tenemos un camino Vamos a subir primero Por los arbustos Siempre hay que coger El camino que piensas Que es secundario Y luego el principal Es una regla De los videojuegos Vamos que Me Me mola mucho El meme ese La El emoticono ese Del tío así Me recuerda a un A un youtuber Siempre Y me da mucha gracia Vale No se si es por aquí Hay otro camino Bueno Vamos a seguir por aquí ¿Vas a pillar alguna gráfica Nueva Sergio? No Porque tengo la 2070 O sea Me gasté un Un pastizal Ahí en la 2070 Y Y tiraré con esta Hasta vamos Dentro de varias generaciones Además me pillaré La play 5 Seguramente Así que ¿Qué ha pasado aquí? No What ¿Qué ha pasado? No No hemos visto La cinemática Ahí donde Joder Bueno Estaba comiendo algo Ahí me parece La muerte El que no debe ser nombrado Voldemort Voldemort La verdad que Es increíble La historia De Harry Potter O sea A mi Es que me vuelve loco De verdad Cualquier criatura Que mate Vale Mejor que no Es un rival Tengo un regalo Para ti Lo has hecho tú Joder Así que el otro camino Tendría algo El otro camino Tendría algo Espera Ya sé que me vais a matar Pero he cargado La partida anterior Porque quiero saber Que hay en ese camino Quiero saber Que hay en ese camino Y a ver si Carga la cinemática Por lo menos A ver si podemos Eh Viste hace unos meses Un hilo En Twitter De comparación Con Hay un camino Con lo que te he dicho Y la película La cámara secreta Ah Si Si que vi Si Si que lo vi Super interesante No Iba a echarlo justo ahí Vamos Si si que lo vi Muy interesante La verdad Va Es coincidencia Pero Me refiero que Bastante Bastante Interesante O este es el principio No sea el principio este No Así por casualidad No porque al principio No había ranas No No Grajeas Ya me imaginaba Que serían grajeas Os fijáis que aquí Hay una sombra Pero no hay grajea Hay una sombra aquí Vale Son cuatro grajeas Sin más Vale Pero está bien saberlo Está bien saberlo Es que me queda No sé si os pasa a vosotros Que os queda Como un sabor de De joder Que no habéis visitado Todos los sitios Que podéis visitar ¿Sabes? No sé Eh ¿Hay evento esta noche? Si Hay evento De la play Supongo que el precio Dirán el precio Supongo que también Algún juego Yo todavía Espero el Silent Hill O sea Ya sabéis que me molan Un montón los juegos De miedo Aunque lo paso fatal O sea Bueno Hay que ver Las guías que dice Bueno El Warthrow Que dice De algunos juegos Como Alien Isolation O Outlast Total Vamos Lo paso fatal Pero es que me encanta O sea Me encanta Eh Eh Sarge Por cierto Cuando hagas lo de Maya Los Whips Te pueden subir algo Eh No personaje Si hombre Si Joder Puedes subir tranquilamente Si si Por supuesto Echaremos un vistazo Y por supuesto Comentaremos lo que sea A ver A ver A ver Podemos ver La cinemática ¿Ves? 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 Vale Basta que diga algo Pero bueno Hemos visto Un par de segundos Más de cinemática No está mal No está mal Supongo que cada vez Que carguemos Se verá un poco más ¿No? Si es coincidencia Pero tiene mucha similitud Y yo me quedo flipado Si, si No la verdad que Hay algunas cosas Que asustan Y el que más me asusta Son los Simpsons Hay que decir O sea Los Simpsons han acertado cosas Pero cosas incluso Poco probables Como por ejemplo Puede ser lo de Trump ¿No? O sea Es increíble Un Silent Hill Si, totalmente Totalmente Esto ya hemos visto antes Por eso estoy comentando Por encima Las primeras frases Las hemos visto ya ¿Se puede pasar esto? Que ya lo hemos visto antes No, no se puede pasar Eh Hoy a las 10 de la noche Hora española Hay Eventos de Sony Donde presentarán Supuestamente algún juego La consola con el precio Y todas esas cosas Y no se si alguna cosa más 40 minutos de De presentación Vale, esto Un pedido Esto también Vale, el regalo A ver Ah, el Ah, este es el No es para el caballo este Que tenía Si, ¿no? O no Ah, no, no, no Perdón, perdón Si esto es para el perro Tío Si A Fluffy Vale A ver Madre mía Madre mía Como toco la flauta Muy bien Se ha apagado Sin problema Ojalá fuera tan fácil Mandar a la cama Pero será mejor Que vayas volviendo A las clases Gracias otra vez Eres un amigo de verdad No, hombre, tío Eh Eso es PlayStation 5 Evento de Sony Shape O sea Vale Evento de Sony Shape Eso es Sorples Sorples ¿Qué es eso? Le otorga la vida eterna Al que la usa Me fascina Lo O sea Qué Qué cosica da La cara de Hermión, eh Por ejemplo Ron siempre está feliz ¿No? Ron y yo nos reuniremos Contigo en el tercer piso Al lado de la puerta Que lleva a Fluffy Supongo Supongo Yo veo poco probable Que anuncien Sengil Pero ojalá No, yo también Lo veo poco probable, eh Os imagináis Que encima Anuncien Y con Con Kojima Eso sería como Un zasca Bastante grande Eh Es por aquí He guardado por si acaso Por ahí Porque no sé No sé ni por dónde voy Supongo que sea por aquí, ¿no? O esto es A ver, un momento A dónde puedo ¿Esto a dónde va? Vestíbulo de Howard ¿No? Ponía así Eso es Déjame creer Déjame creer Es un Ah, es un emote Una extensión de Twitch Ah, vale, vale, vale Es que, joder Estas cosas de emoticonos y tal La verdad que no No estoy muy puesto Ah, una extensión De buscadores para Twitch Que añade muchos emotes Vale, 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 vale Perfecto Muchas gracias por decirlo ¿Has encontrado ya las grajeas azules De todos los sabores? ¿Has encontrado? Joder, pero si Si tengo ya grajeas De De todo, vamos Cien de cien rojos O sea Vale, azules no Vale Nos falta nada Para encontrar el cien por cien De De todo, eh Las grajeas Y ¿Hay alguna cosa más? Eh Ah, bueno, sí Los cromos, es verdad Esos cromos Vale, ahí tenemos a la profesora Donde supongo que podremos hacer Alguna prueba O una movida Vale Pero vamos a ir al tercer piso Porque al final Una prueba de Twitch De esas de Pasar por aros Pues bueno Es como las que ya hicimos Que te dan unos motos extra Muchas gracias Muchas gracias por la aclaración Yo me acuerdo que Joder En tema de motos Estaba muy puesto Cuando estaba Messenger Messenger, madre mía A muchos os sonará eso A Antiguo, no A lo siguiente Gran comedor Sala de cuadros Sala de cuadros Vamos a Vamos a ver esto un momentito La sala de cuadros Puedes agregar 15 a tu canal Si mal Mal no recuerdo Si, tengo que añadir, eh Emotes a mi canal De hecho Voy a añadir, eh Aún no tienes el santo No, todavía no tengo el santo diseño Vale Bueno Para ser un cuadro Un cuarto de cuadros Se ha quedado un poco cortito, eh En cuanto a cuadros, eh Vale Tercer piso Vete a saber Por donde se va el tercer piso Eh Ya sé que estuvimos ahí al lado Torre de Gryffindor Vamos a subir a la torre de Gryffindor No, es que no sé si es por aquí Vamos a ir subiendo Sé que estuvimos Una vez al lado del perro Alto de castillo Alto de castillo Será, ¿no? O sea Para ir al tercer piso Supongo que sea alto del castillo Y aparte están los globales Como el que te mandó Va a ser Ah Vale, vale, vale Entiendo Ya había visto iconos aquí Que no había visto nunca en el canal Y Me preguntaba por qué era Ahora Ahora lo entiendo Vale Claro que sí Vale Eh Nos ha dado el santo y seña de alguna sala Pero realmente no sé de qué sala me ha dado Vamos a ver esta Vamos a ver esta por ejemplo Esto es al pasillo prohibido Eh La parte superior A ver, vamos a ver la parte superior a donde da Pero baja, hombre ¿Baja? Ahí Vale, tenemos aquí dos sitios Por ahí vinimos la última vez Vale Pero como está cerrado Así que no se podrá ir Evidentemente Vamos a entrar por aquí Eh Te han enviado un zumbido ¡Joder! Los zumbidos, tío Madre mía ¿Cómo molestaba, eh? O sea Estaba bien alguna Pero madre mía Había gente ahí Venga, venga, venga Venga, venga Zumbido Madre mía, chaval Era increíble Lo pesado que se ponían algunos ¿Será esta? ¡Eh, luparia! ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble Increíble ¿Qué es esto? Además Me suena a haberlo jugado esto, eh Rechazo dúo Una mejora del magnífico rechazo Muy bien, muy bien No está mal, no está mal Not bad A ver qué A ver por dónde es Porque estoy totalmente perdido, eh O sea Yo voy para adelante Si alguien se acuerda de por dónde es Aunque tiene que estar por aquí Por el altillo del castillo, ¿no? El tercer piso Eh, arriba Sigue abierto Eh, pero no subas, hombre Ven para abajo Eh, cuidado, eh Cuidado Que es... Que se abren estas Cuidado que se abren estas Hola, Harry ¿Eh? Intenta quitarle 10 brajeas De todos los sabores Al gatito Antes de que se agote el tiempo Ahí va Ahí va Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Cuidado Vamos Increíble Vertibot Un cromo de brujas Vale, ya tenemos un segundo cromo Muy bien Hay un montón de estos armarios O sea, habrá que probar todos Peta va cuchillo O sea, es que cuidado Peta va cuchillo Ah Peta va cuchillo Ay, Dios Sí, sí Cuidado con peta, eh Que denunciaron al Minecraft Por matar vacas, eh Cuidado O sea, y fuera bromas Esto no es broma, eh Que está muy bien La lucha Contra matar animales Digamos Pero, bueno Hay, hay límites Hay límites Espera, se ha cerrado Se ha cerrado con llave No No No, tío Joder, justo he guardado pasando la puerta Madre mía Sergi, tío Eh Que me ha cambiado de color La, la Esto La, la La varita Cuidado, eh Mira, fijaros, eh Qué guapo, chaval Esto es como Goku Ultra Instinto Pero en Harry Potter, eh Cuidado Vale Vale Ese ruido del suelo Me recuerda No sé si habéis visto Eh, a un tío que hace O sea Eh Silva así como Joder, no sé cómo hacerlo Es que Es jodido, eh Lo hace el tío Bastante fácil Pero Si ponéis Tío silbido por ahí Por Youtube Seguro que os sale O sea Me da mucha gracia el tío No puede ser Sí, tío Sí No Y me cae Sí, sí Pues Eh Denunciaron A A Minecraft Junto a otros juegos, eh Pero es que Minecraft Que 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 no sabes distinguir Si es una vaca O es un cubo ¿Sabes? O sea No sé Me parece un poco Extremista No No sé Eh Que recuerdos De la cámara secreta De Xbox Original Sí, tío Sí Es que Estos juegos Yo Hay muchos juegos, tío Que Que Además Ahora Hay muchos juegos Yo, por ejemplo Tengo la Epic Games La La tienda No he comprado ningún solo juego Y tengo un catálogo de juegos Para jugar Increíble, ¿no? Pero antes Cuando tenías un juego Lo aprovechabas tanto Porque no tenías más juegos Lo Le aprovechabas O sea Sacabas tanto, tanto El juego Que Que Se te quedaba Incrustado en la memoria ¿No? Yo creo que es Es como algo especial ¿No? Los que vimos antes Los videojuegos Y las películas Y las series Y todo Porque Tú imagínate Levantarte a las 6 de la mañana Para ver el capítulo De tu serie favorita ¿Vale? Que si no Si te lo saltas Ya no puedes verlo Claro Ahora tú pones Disney Plus Y tienes todos los capítulos ahí Entonces No estoy diciendo que sea mejor Ni peor Pero Que Se te queda como más cariño Más recuerdo antes Eh Sin duda, eh Yo creo que Vamos Yo creo, eh Es que ahora es Es El El haber jugado un juego Es tan pasajero ¿No? A no ser que sea Un juego como igual Un Call of Duty Que juegas Muchas horas y tal ¿No? Pero Pero si no es como Un recuerdo tan Tan pasajero ¿No? Yo muchos juegos Que lo juego Digo Pero este nivel Era de este juego Era de aquel No recuerdo muy bien Entonces Ya digo Es Es increíble El Dancy de Barcelona Ese es el de El de esto ¿No? Joder Es que es Es un crack Es un crack No sabía como se llamaba La verdad Pero Pero un auténtico crack La gran entrada Volvemos a la gran entrada Eh Anicarda Muchas gracias por el follow Yo estoy jugando Al Rally Empire Que está Free en la Epic Está free Hoy Hoy que es Pero está Está free en la Espera, espera Esto Esto merece un momento Porque no sé si lo he canjeado Yo todas las semanas canjeo Pero no sé si lo he canjeado Esta semana A ver Vamos a Vamos a verlo Yo creo que sí, eh Pero bueno Eh Bueno, flipas, eh Nunca podía terminar de ver Naruto antes de ir al cole Joder Es que eran unas sensaciones De verdad Que le decías a tu madre Oye, grábame en VHS Porque como me pierda esto Le he cagado Porque ya no puedo seguir el Joder Es que era increíble O sea, era increíble La sensación de ver Levantarte a las 6 de la mañana Yo me acuerdo para ver Series a las 6 de la mañana Tío Eh Increíble O sea, era una sensación Cuando empezaba Cuando, joder Es que Ah, pues No lo había canjeado Pero esto ¿Lo han puesto ahora? Ah, no Lo tengo Espera Sí, que lo tengo Lo tengo Espera Y este también Lo tengo, ¿no? Sí, sí, sí Lo he canjeado Lo he canjeado Vale, vale Vale, perfecto Perfecto Eh Ah, vale Esta es la entrada Pero que Todos estos armarios A ver, un momento Que todos estos armarios Tienen su Su pasadizo, tú Mira, 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 mira Mira, mira Chaval Joder Eh Bueno, Sergio Nada que ver con el directo Pero ¿Recomiendas cursos de Rafa Souza? Totalmente Me parece Para mí El De los cursos que he tenido El mejor profesor El que más entusiasmo tiene El que más transmite Me parece increíble Ese tío O sea Totalmente recomendado Los cursos de Rafa Souza Y ya sabéis Que yo Nunca recomiendo Cosas que no Me gustan O sea Nunca Porque Porque evidentemente No No intento timaros Evidentemente Que tampoco gano Yo nada Sabes O sea Tampoco ganaría Nada yo Eh ¿Qué es lo que está Free en Epic? Cada semana Te ponen varios juegos Gratis Y bueno Yo tengo un catálogo ya De juegos gratis de Epic Que increíble O sea Incluso regalaron El GTA V O sea Qué miedo Estaba escuchando Ahí unos ruidos Y Eh Railway Empire Un juego de hacer rutas De trenes Así Entretenidos ¿No? Qué guay Pues igual Le echaré una partida No suelo jugar mucho A esos juegos Pero Igual he hecho una partida Es que mira cuántos pasadizos hay Es que Hay un montón Tío Hay un montón Me pasa como a ti Yo tengo un montón De juegos gratis de Epic GTA V Que lo pusieran gratis Sí, sí, totalmente Claro que sí Yo el GTA V Me lo compré en PC Por tercera vez A ver Eh Oh Lo Lo Espera ¿Hay que romper las calabazas? ¿O? ¿Hay que romper todo? ¿O cómo va esto? A ver, qué mal Qué mal Qué mal Eh, lo compré Después de comprar en Steam Tío Por tercera vez Tengo la Play 3 Play 4 Y empecé dos veces Tío Y justo Justo regalaron Tío Joder Menos mal Que la hitbox Lo tiene un poco De aquella manera Vamos Gracias Harry Toma Venga Un cromito Un cromito Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿En qué? Rafa Souza o Scott y Tom A ver Los dos son grandes artistas Brutales Eh Scott y Tom Me gusta mucho también Cómo explica Pero la pasión de Rafa Souza O sea No la he visto yo Eh En ningún artista O sea No estoy diciendo que Los artistas no tengan pasión A ver Es que No se me entienda mal Le he dicho que Cómo muestra su pasión A mí Me entusiasma Rafa Souza me entusiasma O sea Me encanta Vale Esto es la La sala por donde ya entramos Mira, mira Qué pedazo de escaleras Más detalladas Con retras Sí Es que sí Es increíble O sea Es increíble Esto a dónde lleva Vestíbulo Por aquí Genial Muchas gracias Nada hombre Peluche Un saludito Cuando pusieron GTA V Y los servidores de Pickford Joder Explotaron Sí Y también con el Ese juego de estrategia Cómo era El Joder El Civilization Me parece que Que con ese también Petó Petó todo A ver Que no sé a dónde tengo que ir Es que estoy totalmente perdido O sea Aquí Se va por aquí No Por aquí se iba A las mazmorras No En las mazmorras No tengo que ir No Este es el estímulo principal Por ahí vas a la casa de Slytherin Por aquí vas a la de Gryffindor Tampoco Joder Tampoco tenemos mucho Mucho más Por ahí arriba no es Porque ya hemos visto Ya hemos mirado por ahí Así que tiene que ser ¡Eh! Otro de estos Ya me he viciado tío Mira es una cosa Es una mecánica Que me gusta mucho esto Vamos Eh Los míos son mejores Tampoco Tampoco es difícil Hacer mejor que esto Que es un plano Al final Es un plano ahí Las escaleras que más recuerdo yo En la historia de los videojuegos De los videojokes Son sin duda Eh Las escaleras de Splinter Cell Me parece que era El El uno Eh Increíble Porque El tío Subía a las escaleras Se va por aquí Subía a las escaleras En En un En una misión Donde estás como en el puerto Eh Y mientras subía Claro Subía el pie como En diagonal Mientras las escaleras Se dan como Evidentemente como Escaleras ¿No? Como son las escaleras Y Y me acuerdo que Que decía de fondo ¿Quién eres tú? ¿Sabes? ¿Quién eres tú? Hostias Esa escena O sea la tengo clavada En mi mente O sea Subiendo las escaleras De forma diagonal Así como haciendo un Michael Jackson Hacia adelante Mientras dices ¿Quién eres tú? O sea Esa escena tío Me maravilló Me parece que era El a uno El a uno o el a dos Pero yo creo que es el a uno Este juego Le quitan las texturas Y es Es Minecraft Sí Más o menos Más o menos Vale pues Ahora mismo No tengo ni idea A donde ir Al tercer piso Si Pero 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 donde está el tercer piso Hemos ido por aquí Hemos ido por el otro lado De aquí se sale al vestíbulo Que es Recto Hemos pasado por las cuatro casas Vamos No sé A no ser que hay que meterse En la mazmorra No es que no tiene sentido Meterse en la mazmorra No aquí hemos estado O sea esto Esto ya está visto No sé Parece mentira 20 años Como ha cambiado la industria Totalmente Totalmente En 20 años O sea Yo espero que en otros 20 años Podamos estar En nuestros mundos ficticios Con la realidad virtual Pero como sintiéndolos Como si pudieses andar Y sería la leche O sea Eso me encantaría O sea Me fliparía A saco Y aquí también hemos estado Pero ¿Por dónde es? Solo nos quedan Las mazmorras Por mirar O sea Tampoco hay Mucha cosa más El tercer piso De Es que no sé Espera Espera esto No Estos son de los gordos Nada Por aquí tampoco Por abajo tampoco Ya hemos visto las clases Vamos a ir por aquí No sé O sea una puerta de estas El comedor es el comedor Supongo que no habrá nada En el comedor Digo yo No sé Digo yo Bueno Mira hay garajeas Ni tan mal Es que me apetece Me apetece Hacer el 100% De este juego Tío Es que estamos tan cerca Ya Uy Esas caídas De FPS También es verdad Que tengo todo abierto Ahí de Z Y todo ahí abierto Entonces igual Está Retando un poco Por eso Vale ¿Cuántas tenemos ya? 50, 50 56, 70 Cuidado Cuidado Que nos acercamos Ay Dios Vale Pues igual vamos Voy a guardar aquí Por si hay que cargar De nuevo este punto Vale Voy a guardar aquí Aquí exactamente Por aquí Vamos a entrar En las mazmorras Es que aquí No puede ser Si aquí ya miramos Todo Aquí ya miramos Todo No lo sé Rick Parece falso Mazmorra A no ser que No es que Además estaba en el castillo O sea En el pasillo principal Ese De ahí vinimos No tiene No tiene pinta De que sea por aquí No tendré Espero que mi mazmorra No me suena Que sea por aquí Vale Aquí tenemos algunos Algunos pasillos Esto es lo de las artes Oscuras Y toda movida ¿No? Me parece Este está cerrado Porque es una clase Que ya hicimos El de arriba También está cerrado Porque es otra clase Que hicimos Y si seguimos Recto Ah Quieto Espera Que aquí fuimos Solo por un lado Igual puede estar Por aquí Pero no fuimos Por aquí No pero es que Me falta ir por ahí No Me faltaba nada Hombre Che Boludo Pero es que Me faltaba ir recto No por aquí O sea Me faltaba ir recto Y ya digo Tampoco es El castillo Tampoco es tan grande O sea Me refiero aquí Es que las mazmorras No tiene sentido Que estén las mazmorras El esto El perro Bueno mira Tenemos una puerta de estas Vamos a aprovechar Porque Cuando vinimos aquí No vimos esta No supimos como abrirlo Así que vamos a aprovechar ahora Para hacerlo Y al fondo teníamos otra Tampoco que no hicimos Así que aprovechemos Para hacerlo Tengo algo que te va a divertir Usa a tiempo El maleficio rechazo Para poner los calderos Si consigues juntarlos En un ring ¿El qué? Ah vale Vale Entiendo 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 Vale Vale Vamos a ir primero por aquí Si se le echa un flipendo Se Vale No Pero no tengo como girar esto Ah si Si que tengo Vale 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 Pero muévete ¿Por qué no se mueve? ¿Que no se mueve? ¿Que no se mueve? Pero Pero bueno No 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 más Que quería Echar a Espera 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 Madre mía Como nos la ha liado así En un momento Vale 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 Echamos esto por aquí Esto por aquí Venga Otra más Así Esto por aquí Este por aquí Este por aquí Seguimos este por aquí Así Ah vale No puedes poner las esquinas Vale Vale Entiendo Entiendo Vale Entiendo la confusión Vale Entonces este vamos a hacerlo al revés Si no se puede poner las esquinas Pues Hacemos del revés Y ya está Que básicamente Consiste En echar eso para ahí Esto para aquí Esto para aquí Aquí un par Uno Vale Seguimos con este Hacia aquí Creo que se hace más rápido Si vas de uno en uno Aunque Aunque tengas que esperar Que lo estoy haciendo por ir más rápido Y me parece que Es más lento Vale Dos Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Venga Otro de De brujas Y estas cosas Genial Así vemos también Las misiones secundarias Digamos ¿No? Del juego Que Que está genial Echar un vistazo a esto Vale Vamos a seguir un poquito Eh Mira que tenemos otro aquí Cuidado eh Cuidado de las mazmorras Aquí hay un montón de Cosillas de estas Para poner Si consigues juntarlos Vale Es Es el mismo minijuego Pero con distinto Esto Vale Entonces Este tiene pinta O realmente Este se podría Echar para ahí Este Ay Déjame pasar hombre Así Vale He hecho justo al revés De lo que quería hacer Pero bueno Básicamente Echamos esto Echamos esto para aquí Uno más Ponemos este aquí Perfecto Y un par más Listo Venga Venga Otro de cromo De brujas De estas Genial Genial Al fondo Había otra Estantería De estas Aunque aquí Parece que hay Bastante cromo De brujas De estas Creo que había Que ir por aquí Si no me equivoco Si Arriba tenemos Uno de estos Vale Lo que más me jode De las mazmorras Es que después Hay que salir De nuevo Hasta fuera O tampoco Es un camino Demasiado largo Pero bueno Ahí Que cuando estuvimos No sabíamos Que había que hacer Con esto Yo para mi Juraría que le di Al cuadrado Aquí con Con las estanterías Pero bueno Igual Igual no es así Vamos a ver Otra vez Este tío sabe Hacer algo más Que poner calderos Además este Parece el mismo ¿No? O sea No es el mismo No Este Cuidado 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 Espera Vale Entiendo Este Este lo echamos Hacia la derecha Este A ver Ahí Este hacia abajo Vale Vale Este hacia adentro Vale Otro más Este Evidentemente Hacia aquí Este habrá que sacarlo De aquí Eso es Vale Perfecto Ya tenemos Ya tenemos Hecho esto Ya está hecho Perfecto Vale Otro cromo De Brujas y magos Famosos Vale Y las mazmorras Ya están Cubiertas ¿No? Hemos visto Hemos Casi todo Ya está Me parece Si no me equivoco Por lo menos Vale Me estoy quitando Más vida Por caerme Por daño Caída Que por otra cosa Vale Esto ya hemos hecho Creo que está Todo hecho Ahí Que no fui Ahí recto Eso Me jode Me jode Porque había algo O fuimos Con Con la misión Principal Ah No Por la mazmorra Ese será El final Del juego Ese fijo Que es el final Del juego O sea Estamos O sea Estamos viendo Por donde Tiene que ir El final Del juego Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Vamos a volver Al pasillo central Y Vamos a Vamos a salir Justo a las puertas Que están fuera Orión Muy buenas Que recuerdos Si la verdad Que trae buenos recuerdos Este juego Es que antes Harry Potter Era Vamos O sea Era dios Para mí Ahora también Pero Pero vamos Que Antes sea La leche Y por supuesto Un juegazo De aventuras Este Harry Potter Vamos a seguir Un poco más Para antes Es que Estoy intentando Hacerme un mapa Mental De lo que es Las alas Pero Pero os juro Que Que no No sé decir Por dónde Hay que ir Por ahí Ya hemos ido Vamos a entrar No sé Vamos a ir afuera Que hay unos Como unos Unas puertas Ahí Vale Hay una puerta Vale Con la escoba Que supongo Que sea Para un cromo Ahí se va Al Venga Pues Hacemos esto Entrenar con el Quidditch Esto sea para algo Campo de entrenamiento De Quidditch Va No es que No Entrenamiento Quidditch Clase No Tiene que estar Dentro Tenemos que ir Igual a la sala De Slytherin Que ahí es Donde más Probable veo Que La sala De Slytherin Vale Yo creo que es La sala De Slytherin La que nos falta Es la única Que nos falta Porque es que Si no Os juro Que no Encuentro respuesta A que no sepamos Por dónde ir Esas dos salas De izquierda Ya hemos hecho Por Gryffindor Hemos ido Vamos a ir a Slytherin Un momento Vamos a ir a Slytherin A ver Me tengo que ir A hacer unas cosillas Nos vemos Tengo un lindo stream Y un día Un lindo día Muchas gracias Shive Y nada Muchas gracias Por estar por aquí Y que te vaya bien Con las cosillas Un saludito Vale Fijaros Aquí Vale Aquí también hemos estado ¿No? Si Esas dos salas Hemos hecho Los armarios Hemos hecho Es que lo hemos hecho Todo Es que lo hemos hecho Todo O hay Alguna tontería Y ahora Nos vamos a la sala De Gryffindor ¿No? Estamos en la sala De Gryffindor Alto del castillo Es que tiene que ser Por aquí Por el primer Camino Que hemos venido Tiene que ser Por aquí Sí o sí O sea No puede haber otra Alto del castillo Ya hemos visto Que no es por aquí No es por aquí Esto es Clase de transformación Eso del fondo ¿Qué es? Aseo de las chicas Que no Que no No tienes que hacer El entramiento Quidditch Para avanzar Yo Eh Yo era Pues no lo sé Es lo único Lo único que veo aquí Que se puede hacer O sea Hacemos el entramiento Según Hermión Y tal Nos esperaba Cuanto antes Donde la piedra filosofal Y todas esas movidas Pero Pero igual Esto hay que ponerlo En algún sitio El El cacharrito este No sé si hay que llevarlo A algún sitio O igual Espera Igual tenemos que ir Igual tenemos que ir Aquí en la sala común Y están por ahí Ron y Hermión Si vemos que no se puede hacer nada Nos vamos a Hacer lo del Quidditch Gracias por las grajeas Con sabor a cera del oído El santo y seña Para el cuadro del viejo varón Cursi Es Bebida gasión Espero que encuentres el cuadro Eh Lo hemos conseguido otro Oh Los amarillos Leer libro Nada Bueno Aunque se hayamos conseguido El santo y seña No está mal Muy bien Leer anuncio No ensuciar la sala común Increíble Pues voy a hacer el entramiento Vamos a hacer el entramiento De Quidditch Y a ver si De alguna manera Eh Pues eso Si es Lo que hay que hacer Para avanzar Porque si no No me lo explico O sea No sé qué hay que hacer Bueno No sé qué hay que hacer Sí Sí sé qué hay que hacer Lo que pasa Que no sé A dónde hay que ir A no ser Que hay que ir Por el bosque Por el otro sitio Por la otra puerta Que estaba por ahí O sea Que también puede ser Pero bueno Vamos a hacer El Quidditch Vamos a hacerlo Y si nos da algo Pues mejor que mejor Es que si no No Pero es que Castillo de Howard Esto recuerdo Que en Gamecube Tenías que ir Por los pasillos O sea Por los pasillos Las escaleras que se movían Y tal Pues venga Vamos a hacer Vamos a hacer El Quidditch Pues acaso A ver si Lo que pasa Que el problema Es que no encuentro El lugar Hay un lugar Hay un lugar A ver Vale Bienvenidos al entrenamiento De Quidditch Uno de los El buscador Que atrape La snitch dorada Le da as Por eso En tu primera elección De entrenamiento Intenta cruzar volando Vale Diez y cogerlos ¿No? Vale Venga Venga Diez y cogerlos ¡Vamos! ¡Vamos! Veinticinco puntos Para Gryffindor Las alas de oro ¿Y qué hace esto? Bien Hora de tu seguro Parece que se te da bien Perseguir la snitch Vamos Ahora cruzo volándolo Muy bien Veinte aros Y cogerla ¿No? El control de las copas Es canela ¿Eh? De lo mala que es ¿Ves? Dos Uno Vamos 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 Buah Increíble 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 Cuando lo jugué de pequeño Día de esta parte Porque los controles Siempre me queda Sí Se me escapa Algún círculo Totalmente El buscador El buscador que atrape La snitch dorada Normalmente el resultado Es que el equipo Ahora vamos a ver Cómo te las arreglas Persiguiendo y atrapando Una snitch Mientras compites Contra otro buscador Venga Vamos allá 30 aros Me cago en la leche 30 aros Menudo cerdo que es ¿Eh? Cómo empuja Qué falso ¿Cómo ralentizan También ahí Cámara lenta O sea que el tío No está No está buscando a la snitch Sino que está intentando Joderme literalmente ¡Ey! Joder Joder Madre mía Vamos, vamos Joder Qué mareo Chaval Dos Vamos ¡Ay! Joder Macho No me jodas ¡Uf! Madre mía Cómo se me ha complicado Ahí, eh Muy bien Te has ganado Unas alas de plata Por esa actuación ¿Cómo unas alas de plata? De oro Vete ya, Potter Las puertas del entrenamiento Espera, no, no Que yo no me voy con unas alas de plata ¡Hombre! Me ha sacado a mí Que me voy con unas alas de plata ¡Hombre! Es que Es que te gira de repente ¿Sabes? Te gira de repente Un montonazo Es que es increíble Cuando le da la gana Gira un montón Y cuando no Gira bien Oye, ¿no se le puede pegar al otro? ¿O cómo? ¡Mierda! ¡Joder! Me he saltado ahí una Venga, ya vamos Excelente Por esa actuación Te has ganado Unas alas de oro Y Veinticinco puntos Muy bien, muy bien Para Gryffindor Eh Me haces gráficos Ya te digo Vete ya, Potter Vete ya Vete Vete Vale, hemos ganado ahí Unos setenta y cinco puntos ricos Para Gryffindor Pues nada Oye, que Que no le apetece aquí A No sé Continuar con esto Vamos a entrar un momento En el En el bosque Y vamos a ver Si por un casual Si por donde hemos ido ¡Ey! Ah, todavía no Pero si el amarillo Me han dado con cincuenta ¿Por qué no me dan Con cincuenta y seis Ahora el azul? ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Vale O sea Voy a comer esto Ahí estamos A ver Voy a continuar Por aquí Es que ya os digo Eh, no No entiendo muy bien Por qué No encuentro el lugar Al que tengo que ir Vale Tenemos dos caminos Aquí atrás Que supongo que no sea aquí Pero bueno Vale Este es el que fuimos ya Pero que tiene un final Que empiezas a saltar por sitios Y tal, ¿no? Creo que este es el de las plataformas Campo de Quidditch No, pues este es el campo de Quidditch No, no Hay algo por aquí Ah, entras al castillo Ah, aquí Te metías por debajo del castillo O por el costado No ¿Sabéis que estoy un poco hecho un lío? Me notáis la cara, ¿no? Un poco No Setas de los duendes Estoy Cada vez necesita más Las rojas creo que eran como Cien o Ciento Veinte Sí Las rojas ya tengo todas hechas Las he conseguido I get it Solo me faltan las azules Vale, sí Aquí conseguías el tal Vale No, aquí Poca cosa más Así que nada Seguimos Seguimos por aquí Tampoco ¿Será una tontería? O sea, estoy completamente seguro Que va a ser una tontería O un camino que me he olvidado O un camino que no No he recorrido En el castillo Juraría que he recorrido todo Pero bueno No sé Algo habrá que no he hecho Tiene que estar en el castillo No tiene lógica que esté aquí Pero bueno Yo sigo este camino Pues si también encontramos alguna garajea O lo que sea Pues Pues mira Bienvenido sea Bienvenido sea la garajea Ué A lo mejor ahora hiciste Entramiento de quiz ¿Se te han habilitado algo? También puede ser También puede ser Seguramente sea alguna de esas puertas Que está cerrada No me extrañaría de nada Porque hay varias puertas Que están cerradas por ahí Además Ya sé dónde está Porque estuvimos El otro día en el directo Pero no recuerdo Por dónde se va O se va por una puerta De esas cerradas Una de las dos O no recuerdo Por dónde se va O porque Las puertas abiertas Las Las he visto todas O sea Aquí en el bosque Ya estoy viendo todas también O sea que Poco más queda O sea Tampoco Tampoco creáis Que queda tanto Este camino lo hemos hecho Vamos a por el otro A por este de aquí Pero Pero vamos Voy a guardar aquí Eso es Vale Aquí tenemos un Vale Este es el de los altos Aquí es el de los altos ¿No? Eh Espera Igual podemos acceder a esta ¿Qué? No Este es el de la El santo y seña de De las azules Tío Joder Lo tenía ahí Lo tenía ahí Vale Espera Hemos ido a No ¿A dónde hemos ido? Planta Planta de semilla de fuego Tanto para conseguir El maldito Cromo de magos Y Sí 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 O sea que Aquí En los campos No hay ni un cromo más Ni Ni nada O sea que esto está bien revisado Ya O sea No hay Y luego Sí Normalmente Tantas De esas judías Grajeas De esas grajeas Para un cromo de Vamos Vale Aquí tenemos Vale Ahí arriba No se puede Llegar Con lo que Subimos por aquí Pero ya os digo O sea Estamos mirando Todo O sea Prácticamente Todo 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 El juego Lo estamos viendo Todos los niveles Vale Ya vinimos por aquí Pero bueno Por si acaso Por si Faltase algo O lo que fuera Pero vamos Vale Tenemos una puerta Aquí tenemos Para activar la puerta Vale Vamos a ir por la puerta A ver que Que había Vale Otros de estos Ah Estos son los altos Estos son los altos Que decía Al final no hay nada O sea Me refiero que Es que estoy totalmente Rayado Porque no se Por donde ir Tengo el mapa mental En mi cabeza De todo Pero realmente No No se No Aquí no hay nada Porque ahí Ahí se encontraban Los huevos Me parece Allá al fondo Y ya no hay más camino O sea Aquí Se encontraba Tal Vale Pues Volvamos por aquí No hay nada ahí O sea Que volvamos por aquí Lo único que hay En el bosque Es El poder Abrir eso Con las grajeas Y todas esas movidas Y aquí A ver Este bicho Está por algo Está por algo Este bicho Espera Pasará algo Ven aquí Pasará algo Si le doy de comer Al máximo Ven 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 Ahí 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 Eh 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 Cuidado Eh Cuidado Habéis visto Que ojo Chaval Increíble Eh Cuidado Que lo conseguimos Eh Para engordar Si Pero en este caso Es que para engordar Son los Esto Ven aquí Para engordar Son los que son de colores Increíble Vale Ya lo tienes A ver Si con esto Desbloqueamos ya Muy agradable Eh O sea Muy agradable Seguramente Me vaya a vetar De Twitch Por los eructos Vale Vente aquí Ven aquí Bicho Ven aquí Bicho ¿Quieres venir por aquí? Hombre ya Que vengas Que no viene Que quiero llevarla ahí Que vengas Ostras Ostras Que mierda Es esto Os juro Vale Ya está Ya está Increíble 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 Que Las grajeas Que se supone Que son para comer Que les voy a dar a comer A los hermanos estos Se supone que son La La mierda De este bicho ¿Sabes? O sea 70 Buah Impresionante Impresionante O sea Vamos a hacer al 100% Esto Increíble Buah Chaval Increíble Increíble Nos podía dejar algo Pero bueno Vale O sea Que nos falta Solo un cuadro Hemos completado Los 4 de esos O sea Es que Vamos Alguien ha visto Algo mejor Ay Dios Bueno Al final Hemos visto Todo el bosque Nos acabemos El 100% De esto O sea Yo me he quedado Con las ganas Ya os digo Era un Un wallthrow Más Más superficial Que se diga Pero Pero vamos Me he quedado aquí Con Con la ganica Vamos a ir A donde El cuadro este Que si no me equivoco Estaba para la izquierda Si no me equivoco Por aquí Me parece A ver Que tenemos Dentro de este cuadro Y luego tenemos El otro cuadro También Que tenemos Que desbloquear Gata chivata Gata chivata Menos mal Que no seguí El otro día Pensaba Que me quedaba Poco de juego Pero vamos Si yo A seguir El otro día Solo por esto Venga Hombre Ah Es este Dumbledore Es que antes Los cromos Tío Eran la leche Por un cromo Tío En serio Me podían dar Algún poder Super maléfico No sé Muy bien Pues Cojo esta rana Y nos vamos Al castillo Porque esto Todo ya está hecho Incluso Hemos hecho Lo del Lo del entrenamiento De Quidditch Así que vamos Lo tenemos Todo prácticamente Bueno Aquí no sé Si se puede entrar A ver No No se puede entrar Vale Así que Vámonos Al castillo Vamos a ver Si nos hemos saltado A un sitio Si No lo sé No lo sé Por una parte Digo Míralo en internet Total Si es Si es ver un camino Que me lo habré saltado Sin querer Pero por otra parte Ya me he picado Y ya he visto Todo el castillo Sabes Ya Analizando todo Me jode Me jode verlo Vale Ya estamos en el castillo Esa puerta Está cerrada La otra Ya hemos hecho Pues vamos Para el castillo Tiene que estar Dentro del castillo O sea No hay Hay una puerta Solo una puerta Que no he accedido Hay una sola puerta Porque no puedo Porque se sale de ahí Y yo creo que es Por una puerta Que ya está cerrada Vale Yo creo que es Por una puerta Que está cerrada Entonces Aquí no es Porque este es el pasillo Grande este Gran comedor Aquí vamos a ir ahora Porque Tenemos un santo y seña Del cuadro Vale Bebida gaseosa A ver que tenemos aquí Ahora Ahora tengo la escoba Super mega chachi Nimbus 2000 Hay la textura De la N Con Pues nada Ya tenemos la escoba Así que Para el 100% Nos falta lo único Esto Los cromos Tenemos nueve cromos Ya Claro Tonto Aquí hemos ido Poco a poco Y Tenemos nueve cromitos Voy a entrar un momento En la sala En la sala esta Que ya He recogido aquí Las grajeas Pero Ahora sería Nimbus Hobbit Madre mía Raúl Tío Chiste malo Malo Ostras Aquí baja FPS Es un montón Habrá algo aquí Si me siento aquí A ver No me puedo sentar En el reino En el reino No En el trono Madre mía En el reino Yo también Vale Pues no hay nada Vale Mazmorras hemos ido Aquí hemos ido El cuadro ya hemos hecho Vale Esta toda sala Está hecha ya Vale La puerta que digo yo Creo que se entra por una Que está cerrada ahora Así que no No podríamos ir por ahí Vamos a ir A la parte De Gryffindor Vale Vamos a ir por la izquierda A la parte De Gryffindor Pero no Es que hay Hay una puerta Ahí a la izquierda No 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 Hay una puerta A la izquierda En la sala de Gryffindor Ya hemos estado O sea Tenemos todo Solamente nos faltan Todos estos Joder Impresionante Impresionante Aquí hemos estado Bueno creo que hemos estado Aquí un momentito Antes hemos ido Pero es que ya Si si Aquí hemos estado Vale Ahí hemos estado Aquí hemos estado Porque esto no lleva A ningún sitio Vale O sea Bueno si Lleva donde Las salas De pociones Y todas estas movidas Vale Aquí está la cosa Que por aquí Nos vamos A la gran entrada A las otras casas Y aquí al alto del castillo Como he dicho al principio Tiene que estar aquí O sea Al alto del castillo No hay otro nombre Alto del castillo Jesús Tercer piso Alto del castillo Pues de toda vida De toda vida Vale pues Aquí hemos ido Porque esto es lo del cuadro Si no me equivoco esto El pasillo ¿Eh? ¿Cómo que pasillo prohibido? Ah por aquí también Sí Hemos ido por aquí Hemos ido por aquí No me dejo las que a esto Me cago en la leche Pero si he estado Doscientas veces aquí Pensaba del todo Que había Había venido por aquí Bueno nos ha servido Para coger Madre mía Si además he ido A la primera He ido a la primera ahí O sea Bueno hemos conseguido El cien por cien De lo que llevamos Hasta ahora Así que Tampoco está mal Tampoco está mal Pero joder Mientras tanto Los relojes Sí la cara de Hermión Eh 120 puntos Para Gryffindor Que tampoco no sé Para qué sirven mucho Los puntos Porque ahora Slytherin seguramente Sumará más puntos O sea Si yo ganase menos Slytherin sumaría menos ¿Sabes? Entonces Yo creo que no influye En nada Porque ya sabemos Cómo termina Todo Harry Potter 1 En cuanto a puntos Ya sabemos cómo termina ¿Ves? Lo sabía Que iba a tener Un montonazo Más que yo Qué falso Qué falso Venga ya Venga ya Que además Los puntos Los consigo Solo yo ¿Sabes? Es un poco Absurdo O sea Oye Que alguien aporte Un poco ¿No? Vale 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 Listo Pues entramos Eso es porque Harry Patin 99 Es un paquete Harry Patin Mira el perraco Cuadrado Cuidado ¿Eh? ¿Solo Hagrid Podría llamar a ese monstruo? Claro Harry ¿Recuerdas que Hagrid Dijo que solía Calmar a Fluffy? Intenta tocar la melodía Que dijo Hagrid Para dormir las tres cabezas De Fluffy Eh ¿Y cómo toco? ¿Cómo toco la canción? ¿Pero cómo toco la canción? Pero dime ¿Cómo toco la canción? Ah Vale Que me tengo que acercar a ellos Uno se acaba de dormir Flipendo Yo que sé Hey tío Que te estoy tocando una canción Se ha quedado seco ¿Eh? Pero Que falso Tío Pero déjame tocar Hombre A tope Joder Es verdad tío Que tiempos eh Que peliculón eh No se nota Ni nada A cual hay que darle Increíble Hay que hacer un flipendo Increíble Increíble Flipendo No Ah hay que ir en orden eh Flipendo Ahí va Ahí va Ahí va Hay que ir en orden Vale Vamos Vamos Joder Vale No se si estoy haciendo algo No se si estoy haciendo algo No Me he confundido Tío Me he confundido No Me ha puesto ahí Vale 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 Es mejor así Desde aquí Joder Así Quieto es mucho mejor Increíble 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 Rinigari Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Y me matearon Porque me han quitado mucha vida antes Me matearon Me matearon Joder Es que Hay cosas injustas Y después Algunas cosas de este juego Vale Joder Habéis visto alguna cosa más injusta Que eso que me acaba de pasar Joder Voy a tener que ir hasta ahí Igual porque tengo ahora La varita más potente Mato antes Porque el flipendo rojo este Flipáis Flipa chaval Flipendo Ja, ja, ja Joder En serio Flipendo Flipendo Joder Casi, casi Vamos, vamos 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 Incendio Increíble 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 Ron Ron Y Hermión Vamos En este juego es Espero Paso Espero Paso Joder Este es el de volar Hay que pillar la llave Es verdad Petardea un poco esa escoba Para ser la Nimbus 2000 Petardea un poquito Joder Joder Ese humo No Está gripado Pero vamos Y en qué mejorará la escoba Pues O sea Sea más rápida O Tendrá más vida O no sé Está gripada Está gripada Lo que va lento Que no puedo pillarlo Lo veis Que va lento Es que va totalmente lento O sea Ah Mierda Joder Pues bien Tampoco tengo mucha vida Ahora llega Lo del ajedrez Ahí está Ahí está Vamos Pero bueno Ahí Para mí sinceramente No me inspira confianza Esta escoba O sea Me da que La de serie Iba mejor Sí Sí, sí Voy a rellenarme la vida Porque vamos Estoy jodido No Lo siguiente Vamos a jugar Espero que esté bien Venga Pues vamos a jugar Se mueven todas Se mueven todas Pues venga Buah Buah, chaval Increíble Increíble Ese movimiento Increíble 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 Estás destrozado, macho Pero, ¿habéis visto Una jugada tan maestra como la que he hecho yo? ¿Habéis visto esto? Me los he zampado, vamos Ah, es que hay varios, vale Entonces me callo Yoaera, muchas gracias por el follow Cuidado, eh, que estos, ¿a que no se mueren? Ah, sí, se mueren, sí Cuidado que imponen, eh Toma, chaval He muerto ¡Uy, qué lástima! Pensaba que iba a echar para adelante Toma, chaval, que te aplasta Increíble Increíble la jugada Ahí está la reina Y ahí el rey No, 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 no Aquí se va a juntar, eh La peña Increíble Espero que vaya para la izquierda el otro Y no para abajo Ostras, me ha hecho jaquematea, tío, eh A no ser que se mueva primero el blanco No, pero tampoco Me matearon, eh Me matearon Pues habrá que echar la jugada para otro lado Sobre todo porque me he quedado sin espacio Me he quedado totalmente sin espacio La reina creo que debería haber llegado un poco antes Ay, me he confundido No quería No, me he confundido, tío Me he confundido, tío Me he confundido Me he confundido No quería hacer eso Quería echar para la izquierda No, no en diagonal Estoy jodido, eh No, no, no No, espera A no ser que fuera la jugada que he hecho antes Que me he confundido A ver, vamos a ver Aquí, a la izquierda En vez de en diagonal Eso es Vale, entonces Eh Si me pongo aquí Se tienen que acercar los dos Y estos se tienen que matar Eso es Y alejándome ya Ya ganaría Pues sí Es la que me he confundido antes Pues ya está Es que Hermión, tío Ahí está De paso, eh No ayudes en nada, eh Tranquila Vale Vale Y nos queda Voldemoro Voldemoro Coño, el troll Oh no Se está despertando Espera Sigue Drogi Voy a buscar el hechizo Para ver Vete, vete Vale Esukame Wingardium Leviosa Joder Joder, es que Ay No, no, no Ah Para Vale Para apartar del camino Vale, vale Calla, calla Que yo estoy haciendo justo lo contrario Que hay que apartar del camino Para que no se despierte No, no he llevado donde él Vale, vale Que tiene algo más de lógica No entendía muy bien Por qué había que Que pegarle contra él Pero bueno Pues te pone bastante los nervios Esta fase, eh Fuera coñas Bastante nervioso, eh Como te persigue ahí Los pasos y tal Bastante guay Oye La tía podía hacer algo, eh No sé Quitar algunos por el camino Ahí que viene Ahí que viene Ahí Ahí Buah, chaval ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Increíble, eh A lojomora A lojomora Oye, yo quiero eso Para abrir las puertas La lojomora Parece que tienes que elegir La copa que contiene El caballero y el escudo ¿Has visto el símbolo del escudo? Parece una poción hielo Eso debe ser lo que necesitas Para saltar las llamas Vale Vale, vale Ven, 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 ven Ven, ven, ven Buah, chaval Que te quito la cabeza Eh Increíble Increíble O sea Un control de varita ¿Hay algo más por aquí? No, no Vale Poción hielo, tú Es Parry Potter Parry Parry Jotter Madre mía Este final Del troll y así No me acordaba, eh Ahora sí que lo recuerdo, eh Pero no me acordaba Que estaba aquí Ahora sí Volte muero Volte muero está cerca Me preguntaba Si te vería aquí Eres demasiado Preguntón Para estar entre los vivos A ver, a ver Cómo hace esto Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Impresionante Antes eran tres toques Me parece, eh La nueva varita Funciona Que te cagas, eh Cuidado con la nueva varita, eh Eh, cuidado Buah, chaval No Joder, es que Uf, la vista Tío La vista Joder Joder, es que No hay manera de darle Ah, es cuando se ríe Muy bien Joder, es que Paquete Paquete Ahí, 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 ahí Ah Uh, qué cerdo, eh Se ha ido a joder, eh Ve ¿Qué me estás contando? ¿De dónde ha salido eso? Así porque Porque le apetecía Vamos, vamos Venga, hombre Este día se me deja más a Dark Souls Ya te digo Esto está cerca Dark Souls, eh Que tiemble Dark Souls, eh Cuidado Uh Y ahora le andando contra enemigos gigantes Eh ¿Ya? Vamos Atácame ahora Nada Toma posado Uh Vamos, vamos, vamos Flipas, eh No puedo ir conmigo, eh Ahora es lo más falso que Tomamos algo ¡Hombre, ya! Vamos allá Cuidado que hay una poción, eh Así que hay combate contra Voldemort, eh Antes los juegos eran como Dark Souls, ya te digo Ya te digo Tú de Maya lo tienes comprado? De estudiante, estudiante Porque nunca trabajo profesionalmente Con Maya Solo ZBrush y Blender como complemento Tiene la piedra Harry Potter Dame la piedra Sé que la tienes Hostia, que cabeza más cuadrada Habéis visto arriba, eh Flipas, eh Pero, maestro Tengo fuerza suficiente para esto Entregame ¿Qué tengo que hacer? Muere, Potter Muere, Potter Pero que falso Que leche la ha pegado ahí, eh Pero Eh Antes también, sí Los documentos del centro y tal Te pedían antes también, eh ¡No! ¡No! Es que no quiero echar a eso, joder ¡Muere! Flipendo ¡Muere, Potter! ¡Flipendo! ¡Muere, Potter! Joder 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 Joder, 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 joder A ver si... ¡Qué rabia es! ¡Ahí! ¡Potter! Mi último aviso ¿Qué tengo que hacer ahí? Con el espejo Tengo que hacer algo Espera Me parece que tengo que hacer algo Pero... ¡Ah! Vale, que tengo que darle a través del stock Vale, vale Vale, vale, vale Entiendo, entiendo ¡Joder! Pues, ey Fuera coñas, eh Se está volviendo complicado esto, eh Cuidado, eh Vale, vale Otra más Antes me suena que también sí, eso es Lo que compruebe No, no O sea Mientras no te lucres con ello No... No... No les... O sea Que al final Les viene incluso bien, ¿sabes? Que maneje su programa Al final Mientras no te lucres Entregame la piedra La piedra Es el más sencillo, sí Muy bien Buenas, Sergio Eh, Azmala ¿Qué tal estás? Muy buenas Pulsa X para coger... Ah, para coger energía Cojo energía Vale Madre mía Parece que le está dando... No sé si un chungo O un orgasmo O no sé Pero algo chungos Vamos ¡Aaah! Madre mía Jejeje Ay, Dios ¡Eh! ¡Creado la X! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Pah! Eh... Venete un Estus Que mueres Sí, pero no tengo Jejeje El Dark Souls Antes era más difícil, tío Esta maravilla PS1 Ya ves Eh... Al final Volvemos un poco al pasado Lily La orgasmación Vol de muerte De la pedófilo Me está insertando el... Dumbledore sonrió Lo que ocurrió abajo en las mazmorras entre tú y el profesor Quirrell es un secreto, dijo Así que naturalmente todo el colegio lo sabe La piedra había sido destruida Pero Harry seguía temiendo que por muy desaparecida que estuviese No evitaría que Lord Voldemort regresase Dumbledore asintió Compartiendo su preocupación Vamos ¿Que se ha quedado atascado aquí? ¿Pero bueno? ¿Que se ha quedado atascado? Al final del juego se... Ah Aunque con nuestra lucha no hagamos más que retrasar el regreso de Voldemort Con suerte nunca recuperará su poder Esa noche Harry bajó solo a la fiesta de fin de curso El gran comedor estaba cubierto de verde y plateado Para celebrar que Slicerin había ganado la copa de la casa Cuando Harry entró se hizo un silencio repentino Se sentó entre Ron y Hermión intentando pasar por alto las miradas del resto de los alumnos La copa de la casa Anunció Dumbledore Se concede al equipo con mayor número de puntos Por ahora parece que Slicerin va en cabeza Una salva de aplausos irrumpió de la mesa de Slicerin Sin embargo Continuó Dumbledore En reconocimiento del valor e increíble coraje de Harry Potter Le concedo a Gryffindor 60 puntos La mesa de Harry estalló en vivas y aplausos Con los puntos de más Gryffindor se hacía con la copa de la casa Fue la mejor noche en la vida de Harry Mejor que ganar al Quidditch O la Navidad O acabar con los trolls de la montaña Nunca jamás olvidaría esa noche Me parece genial Te lo he ventilado hasta mañana No, no He hecho en dos capitulillos Ahí está Argonaut Games Me lo he ventilado en dos capitulillos El otro día y este Se buvió Reviviendo la peli, chaval Vaya fil Pues ahí está el juego Que no sé si me dejara después Seguir con el juego Me refiero a que Me gustaría sacar O sea Lo que me queda Claro que para eso O sea Lo que podía investigar hasta ahora A no ser que El juego fuese lineal Y tuviese que haber cogido Los cromos antes En ciertas misiones concretas Si me dejasen ahora Mundo abierto Pues para conseguir todo O sea No sé Ah, No Man Sky Guiño, guiño Ahora el cámara secreta No, ahora no Ahora Echaré Ahora me pondré un poco Inglés y tal Con el inglés Y Y después A ver si la mano me permite Seguir un poco trabajando Por la tarde A ver si Si va un poquito mejor Ahora comer No, ahora inglés Ahora inglés Hoy me va Me va a tocar comer Me parece bastante tarde O sea Sí, porque pensaba Que me iba a llevar Menos el juego O sea Me he puesto Digo, va Una horita me faltará O así Y Llevamos dos horas Y cuarto Ya O sea Come mientras aprendes No, no Comer mientras haces inglés Tío, eso es lo más Multitash No, eso es lo más Hay que comer Cuando estás haciendo algo A gusto O sea, es algo Que te sientas a gusto Vamos a ver Voy a esperar un momento Los créditos Los créditos Por si Sea el caso De que te dejan Después De hecho voy a mirar Un momento A ver si Después de los créditos Te dejan Mundo Libre Si no Cerramos ahora Eh, Harry Potter And the philosopher Philosopher's stone Oh Eh, speedrun No, speedrun no O sí A ver A ver Speedrun En una hora y veinte O sea, una hora y cuarto Speedrun Casi igual que yo Ah, pero este es el de Gamecube Este es el de Gamecube A ver, en este Una hora veinticuatro Vale, me parece que no No Empieza esto Pero no A ver Voy a poner No, pero esta es la película Este es el de Gamecube Quiero ver si alguien Aquí, aquí, aquí Vale Tenemos Joder Pero cuant Me cago A ver Desde el minuto quince Hasta el minuto Joder Que son siete Minutacos aquí de De créditos Pero bueno Luego sale lo de Slytherin Y todas estas movidas Entonces vamos a dejar un momento Vamos a dejarlo un momento Voy a ver de mientras Que os dije el otro día A ver cuanto vale Harry Potter La cámara Secreta Gamecube A ver cuanto vale En serio Treinta y cinco euros Quince euros Ya sabéis que le dejé a un A un amigo Y me Me traicionó Y no sé ni donde Ni donde lo tiene A ver si hay algunos Ocho euros Igual me lo pillo muy fuertemente Diecinueve Quince Dos euros El de PC Gameboy Color Gamecube Bueno hay un poco de todo Hay un poco de todo Según lo que veo por aquí Y Y la piedra Filosofal A ver ahora aquí Quince euros El de Play El de Play 1 Los libros Play 1 Play 1 Play 2 20 pavos Chaval Hay Harry Potter El de Gameboy Tío Ese me parece Que también lo jugué Pues igual me pillo El de esto El de la Cámara secreta Por los recuerdos Y aquí a ver A cuánto está Vamos a poner Harry Potter Y la Cámara Secreta A ver Dónde hay por aquí PC Gamecube Ah Vendemos por 5 pavos Ah pues mira Está Está cojonudo esto Vendemos por 5 pavos Va que guay Pues igual me lo pillo Igual me lo pillo Y el de Harry Potter Y la piedra Filosofal Piedra Filosofal A ver Película Película Juego de Play Gamecube 15 pavos Igual me lo pillo Muy fuertemente Igual me lo pillo Muy fuertemente Vale A ver Ya tiene que estar A punto de terminarse Esto Ya tiene que estar A punto de terminarse Boys talent Special song Danny Billson Nick Billshaw David Byrne Chick Lundon Paul De Meo Paul De Meo Ay Dios Lossal Guy John Lebrunz Bruce McMillan Venga, venga Ya están Special Thanks Lisa Watt Lisa Stock JK Rowling JK Rowling Warner Bros Interactive Entertainment Ya está Ya, ya Se termina Se termina Uh Que se termina Que se termina Luis Mactig 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 Madre mía Más special thanks Special thanks Phillips Erwin Michael Harkaway Scott Johnson Jim Molinero Director de localización Luis Pines Ese es español, ¿no? 3000 años Más tarde Más tarde José Luis Rovira Coordinación de localización Ah, claro De localización Claro, español es seguro Traducciones MTTTV MTTTTTTTT V De idioma Antonio Iago Vamos Vamos, por favor Que me estoy muriendo aquí Que me estoy muriendo Vamos Pasen los créditos Pero ya tiene que estar Más o menos O sea Que hay 14 Hemos terminado Hay 13 Son Y 25 O sea 26 Ya han pasado 7 minutos Tío Madre mía Pues Pues esto No termina Esto, ¿eh? La va Ahí por A ver Bueno, ¿qué me contáis? A ver, contadme cosas Mientras pasa esto Decidme Decidme cosillas ¿Qué habéis comido hoy? ¿Qué estáis comiendo hoy? ¿Qué habéis soñado? ¿En qué estáis trabajando? ¿Te has terminado? Sí, sí, sí Estoy esperando a que pase Los títulos de crédito ¡Oh! Y pasó Y pasó Una cosa Dos cosas Tres cosas Cuatro cosas Cinco Seis cosas No se nota nada, ¿eh? Que van a Gryffindor, ¿eh? Ostras El segundo Hufflepuff es O Ravenclaw No Hufflepuff Sí Mira que plingados, ¿eh? ¿Qué han conseguido? Yo no trabajo en nada ¿Me das currillo? ¿En qué? ¿En nada? ¿Me das currillo? Va, hay mucho curro que hacer O sea, por hacer curro Vamos ¡Qué sorpresa! Yo después de comer Seguiré En el render del alien A ver si lo apaño Algo más Bien, tío, bien Quiero ese alien En el porfolio, ¿eh? O sea Quiero ese porfolio Que este año Recobra fuerzas, ¿eh? Recobre Fuerzas No he comido todavía Pero estoy corrigiendo Almito Inclusion Y haciendo Idemaps ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Eh? Elegir partida ¿Cómo que 0%? ¿Cómo que 0%? Albus Dumbledore Actual director de Hogwarts Considerado por muchos El mago más grande De la era moderna El profesor Dumbledore Es famoso sobre todo Por derrotar a los... Pero esto... Esto es al principio, ¿no? ¿No? O sea Que no me deja Mundo abierto Molaría otra vez Los créditos Pues no me deja, tío Se ha reído ¡No! ¡Ese era el final! ¡No, tío! Que es alto lo de Dumbledore, tío Es alto lo de Dumbledore ¿O era el principio? ¿Qué era eso? Mira, 95% Tío Cargar y continuar partida No, no, no Jugar partida Espera Que tenemos todo abierto Que tenemos todo abierto, eh Espérate No te llevas otro platino Ah, esto es, esto es Por todo derrotar a eso Por el descubrimiento De los doce usos Sangre del dragón Y por su trabajo de alquimia Junto con sus compañeros Nicolás Flamel Me gusta la música La cámara de los secretos Ya está Ah, estos son los Vale Son los cromos estos Vale, vale No, tío Pero que quiero continuar la partida Que quiero continuar la partida Que me faltan Seis cromos O no sé qué me faltan Empezar nueva partida Sin guardar No sé qué No, hombre No No me hagas esto Pues Los Los que faltan Las cosas que faltan No se podrá acceder Porque Está alto con llaves O sea Lo que podríamos acceder Al final del juego Se ha podido acceder Hemos accedido a todo Así que Pues nada Pues tendremos que dejarlo aquí Terminamos la piedra filosofada Nos faltan Nos faltaban Seis cromos de esos Pero bueno No nos han dejado ahí Se han grajeado No, no, no Las grajeas Tenemos todas O sea Las grajeas Las hemos conseguido Pues nada Oye Pues nos veremos Otro directo Por aquí No sé si mañana Ha pasado O lo que sea Quiero Seguir con La La cámara secreta Vale Y Poco más Muchas gracias a todos Por estar por aquí Un saludito a todos Y nos vemos Al siguiente Adiós Adiós